hola mis chiquitillos del mundo mundial es un honor saludarlos les traigo ahora este videito les quiero compartir como yo hago un 3d ya que muchas chiquitillas me han dicho que si les podía hacer un vídeo 3d haciendo alguna flor y les he hecho vídeos con flor básica pero pues vamos con un girasol que ahorita está mucho así como que de modita así es que vamos a empezar yo aquí voy a poner este tono chocolate que es de la marca guapísima voy a lo voy a poner como el centro de mi flor yo aquí puse dos tips de muestrario los esmalte con la gama de los azules de of n y me puse mate de of n porque quiero que la base sea mate en la otra hice un difuminado con un azul más fuerte y el otro más clarito para que para que contrastará mejor el color de mi girasol y bueno les quiero compartir esta este videito con mucho cariño y como se dieron cuenta con mi texturizador solamente le puse muchos 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 piquitos para hacerlo como cacarizo mi centro aquí estoy agarrando un acrílico amarillo y uno mostaza miren yo de esta de esta manera les les quiero explicar que le hago punta a mi pincel dándole vueltecita y como les menciono era es amarillo y lo matizo con este color mostaza es mostaza es de la marca fantasinales agarro el amarillo claro y luego matizo porque quiero esos bordecitos como naranjas yo sé que el girasol no es naranja pero pues vamos a darle un poquito de textura matificándolo así yo lo hago de esta manera tú lo vas a hacer como tú lo prefieras hacer en esta ocasión se los voy a hacer así pero también les tengo más adelante un videito de cómo hacer otro girasol o unos girasoles con otra técnica así es que estén muy al pendiente mis amores porque les va a encantar y bueno yo voy a estar así colocando mis pétalos de mi flor trato de esperar unos cuantos segundos para que matice presiono siempre el centro y luego voy abriendo laterales me regreso al centro para jalar un poquito y después cierro en punta vamos otra vez coloco amarillo matizo con mostaza coloco aquí espero que tome un poco de consistencia y lo primero que voy a hacer es presionar en el centro abro laterales y presiona un poquito más al centro pero jalando para posteriormente después cerrar de esta manera es como yo lo trabajo quizás haya otra forma de hacerlos la que tú te acostumbres algunas colegas deben de tener por ahí videitos de cómo lo hacen y pues pues tú ya puedes elegir la forma en que más te acomode mientras se matiza voy a estar colocando amarillo con verde para hacer aquí unas hojitas igual es el mismo procedimiento para hacer una hojita o un pétalo es el mismo procedimiento presionas en medio presionas laterales y jalas ya nada más depende la flor es como vas a terminar en punta ya sea redondita o picuda es la misma forma mi amor así es que no te me vayas a estresar de que no me sale es el mismo procedimiento siempre que vayas a hacer una un pétalo o una hojita aquí estoy texturizando mis amores disculpen que se me adelante el videito pero es porque quiero explicarles bien más a detalle entonces como les vuelvo a repetir si se dan cuenta pones tu perla y lo primero que se hace ya sea en un pétalo o en una hojita es presionar la parte de en medio y luego abrimos laterales yo jalo la parte en medio y después cierro como si estuviera haciendo una hojita si se dan cuenta el pétalo de mi girasol lo estoy haciendo de la misma manera que hago mi hoja volvamos otra vez coloco aquí me falta un poquito más de amarillo le pongo una perlita pequeña de amarilla que tome consistencia precio presionó en el centro luego laterales nuevamente en el centro jalando un poquito para posteriormente cerrar posteriormente cerrar en punta puede estar poniendo la otra parte de la hojita por eso esta parte la puse un poco más plana porque encima le voy a poner la otra hojita vamos presionó en el centro abro laterales aquí es parto vuelvo a abrir parto y termino en punta y así posiblemente nos vamos a ir con nuestros pétalos pero no sin antes mencionar que todo todo esto que yo también he aprendido es gracias a juanis chifer de verdad yo tomé algunos ayeres con ella es una excelente maestra en mis amores es excelente maestra y pues todos estos truquitos y eso no crean que yo los aprendo de la nada no 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 también como les había comentado en preguntas y respuestas que alguien me dijo que se había tomado cursos pues realmente como cursos no talleres y seminarios sí pero dicen que la práctica hace al maestro realmente a veces no necesitas como que un título porque yo me he dado cuenta que hay personas digo sin desmeritar a mis colegas que tienen títulos por supuesto que es bueno tenerlo tener un reconocimiento de de alguna escuela en particular no desmerito que es todo mi respeto simplemente es mi mi opinión que yo lo he notado yo lo he visto que hay muchas que no tienen cursos no tienen pues prácticamente tu curso es tu práctica para que me entiendas tú vas a un curso es práctica te van a enseñar cómo hacerlo y tú vas a practicar a ti te va a ser maestro tu práctica he visto he topado con personas que no tienen cursos no tienen títulos más bien de nada pero son excelentes excelentes en su trabajo y de verdad me miras mi admiración y respeto y hay personas que tienen títulos y yo también lo he visto y digo lamentablemente no sé por qué tienes un título entonces bueno yo tengo diplomas de knife factory de talleres que he ido de de organic de mia secret de varios talleres que he tomado vas te cercioras cómo son las técnicas las prácticas y lo que te va a hacer a ti profesional o poco a poco te va a ir haciendo profesional son tus prácticas yo les he mencionado en todos mis videos mis amores que yo no me catalogo como maestra yo no soy ninguna profesional simplemente les comparto lo que lo que yo sé lo poquito que yo he aprendido con mis prácticas con mi esmero con mi esfuerzo y si yo puedo y ella puede y ella puede porque tú no vas a poder así es que manos a la obra mi chiquitilla y vamos a a trabajar y bueno se me adelantó un poquito el video yo cambié de pincel este pincel yo lo compré en no recuerdo si en niña nice por ahí debe de estar el videito pero es un pincel muy económico creo que cuesta como 125 165 pesos no recuerdo pero no es un pincel como el de andromeda que yo uso pero no importa yo les he enseñado no importa el pincel que utilices lo que importa es la técnica entonces no te desanimes que porque no tengas un pincel carísimo de parís súper profesional con que tengas si tienes uno económico pero que tenga una buena puntita que esté bien picudito eso te va a ayudar y que sepas manejar bien la humedad de tu acrílico yo aquí ya como les digo me adelante presiono este ya cambie porque cambie de pincel porque mis pétalos iban a ser más grandes porque mi flor de aquí va a ser central entonces la tenía que hacer más grande por eso cambio de pincel por eso es bueno tener uno o dos pincelitos pues de diferente numeración yo trabajo con pincel del número 2 del número 4 o del número 5 dejo que tome consistencia recuerden presiono en el centro me voy a laterales y jalo en punta para después cerrar miren se dan cuenta es algo muy planito no está voluptuoso pero si no deja de ser un 3d dicen que por ahí hay 5d y eso no hay 3d alto relieve no es que haya 5d es que es un 3d en alto relieve este es un 3d y si tú vas a hacer un de esos que ya sobresalen de más no es que se llame un 5d no se llama un 3d en alto relieve o sea sobre sobrepasa eso ok vámonos por el último pincelito espero explicarme mis amores trato de ser lo más clara posible para que me puedan entender y si no pues discúlpenme si no sé cómo explicarles si no tengo manera pero de verdad que luego con mucho cariño aquí ya terminamos solamente le voy a poner aquí arribita una hojita que es el mismo procedimiento ya nada más para concluir presiono en el centro abro laterales jalo o sea cuando es en hojita yo tiendo a partir y uno punta y vuelvo a abrir les voy a dejar igual la información de mi queridísima juanis shipper por si a alguien le interesa me puede contactar yo les paso el dato o lo dejo en la cajita de información para que veas su trabajo es súper súper excelente es una muy buena maestra te explica muy muy bien a detalle y es muy mucho muy paciente con sus alumnas así que te la súper súper recomiendo mi amor y bueno ya aquí para terminar lo que voy a hacer es darle profundidad a mis girasoles ¿cómo lo conseguimos? con mi pincel bastante húmedo agarro una perlita para que quede bastante húmeda por supuesto y voy a contornear toda la orillita no importa que se llegue a manchar un poquito tu girasol esa es parte de la profundidad que le damos yo lo pongo y después lo desvanezco o difuminas como lo quieras llamar no te preocupes si se llega a manchar con el mismo monómero tú puedes hacer la limpieza en tu uña no hay ningún problema puedes limpiar puedes limpiar esa parte para que te quede más limpia aquí miren se manchó mi pétalo y lo limpio con el monómero vámonos con la siguiente y nada más es darle sombreado para que tenga profundidad que en algunos otros videitos luego se me ha pasado la profundidad pero esto pues es crucial porque pues eso le va a dar un realce un poquito más bonito es que no se te olvide mi amor es sobresaltar esa parte ok aquí ya quedan terminados aquí simplemente lo único que voy a hacer es como darle un poquito de brillito y le voy a estar colocando unos cristalitos nada más es cuestión de mi gusto no tiene que ser que el diseño que hagas tiene que ser así simplemente es mi muestrario y quiero darle ese toque ya es decisión tuya si tú lo quieres así nada más así lo quiero y a este sí le voy a poner un poquito más de lluvia de cristales porque quiero que resalte un poquito más mi muestrario de girasoles y bueno mis amores espero que les haya gustado el resultado de verdad les comparto con mucho cariño muchísimas gracias si te gustó el videito pues regálame tu dedito coméntame qué te pareció si tú tienes una mejor técnica yo esto lo hago con mucho amor te invito a que toques la campanita si andas por aquí de paseíto mientras lo recibo con muchos besos mis amores muchos besos de confeti nos vemos en un próximo video bye bye